Cada día despierto junto a un ángel Más hermoso de lo que yo pueda decir Dijeron que eso no funcionaría Años han pasado y hoy te encuentras junto a mí Nunca en mis sueños yo pensé Que esto me pasaría a mí Aquí estoy contigo frente a frente Y lloro de felicidad ¿Cómo poder tener tanta suerte? Y tal vez hice algo bien en verdad Y prometo amarte siempre Por el resto de mi vida Aún recuerdo el primer día en el que hablamos Se me fue pasando el tiempo y yo de ti me enamoré Nos costó una vida entera para estar juntos Y valió la pena porque al fin yo te encontré Nunca en mis sueños yo pensé Que esto me pasaría a mí Pues estoy contigo frente a frente Y lloro de felicidad ¿Cómo poder tener tanta suerte? ¿Cómo poder tener tanta suerte? Y tal vez hice algo bien en verdad 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 Por el resto de mi vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah